Hola, hola, hola. Te cuento un cuento. Hoy te voy a contar el capítulo 4 del viaje de viento pequeño. Comencemos. Capítulo 4. Viento sembrado. La mañana está serena y fresca. Pría el sol y no pica. Da gusto viajar. El viento pequeño huela tranquilamente y en esto descubre un viento que trabaja y se esfuerza. Y entonces se para a mirar qué hace. El viento va tomando semillas de árboles y plantas. Y luego poco a poco las deja caer sobre la tierra. ¿Qué cosa más extraña? ¿Recoger para luego tirar? Me parece que eso es pérdida de tiempo. Piensa viento pequeño. Pero de todas formas se aproxima y pregunta. ¿Quién eres y qué haces? Soy viento sembrador. Y recojo y parto semillas por los campos. Quiero que luego nazcan plantas y árboles nuevos. Sin embargo, nunca trabajo solo. Necesito de otros. Verás, deja que te explico. Yo siembro y después la tierra abriga y alimenta a las plantas. El sol les da calor y la lluvia les riega. Cuando pasan los días, brotan las nuevas plantas y asoman alegres en la cabeza. Después ya solo falta esperar a que crezcan. ¿Me dejas que te ayude? Tu trabajo me gusta y además me hace falta aprender. Estoy buscando oficio. Quiero ser importante cuando sea mayor. Dice viento pequeño. Viento sembrador lo mira con ojos de duda y contesta. Para ser sembrador hay que tener paciencia y además buena vista. Las semillas no pueden caer en cualquier parte. Si caen entre las piedras, no hay buen lugar para echar raíces. Si caen en el lado del camino, se las comen los pájaros o la gente la pisa. Y si van a caer cerca de otras plantas, las más grandes no las dejan caer. Las semillas necesitan caer en buena tierra. Ya ves, ser sembrador no es tan sencillo. Por eso quiero que te trabajes con cuidado y pon mucha atención. Iré con siete ojos y estaré muy atento. Dice viento pequeño. Y enseguida comienza a trabajar. Al principio se esmera y siembra con cuidado. Las semillas caen en buena tierra. Pero de pronto descubre que las ranas cantan junto a una charca. Y allí salta un conejo. ¡Qué bonitos colores dio esa mariposa! También veo una culebra. El caso es que las pobres semillas empiezan a caer en cualquier parte. Viento sembrador se acerca con ráfagas nerviosas. Y grita enfadado. ¡Qué desastre! ¡Qué viento tan inútil! ¡Quítate de mi vista! Viento pequeño se aleja peligroso. Ser sembrador parece un buen oficio. Pero él es un viento distraído. No sirve para eso. No importa. En el mundo hay más de mil oficios. Seguirá su viaje y elegirá el mejor trabajo.